bienvenido a nuestro canal señor no le falta respeto mi amigo no me puedo parar porque recién me acabas de mojar porque el día de hoy vamos a estar hablando de la sirena y precisamente te cayó agua no sé, como que hay algo ahí, déjenme en los comentarios si creen que el espíritu de la sirena se acercó yo creo que llegan como las películas esas de ver si se convertía en sirena, si si era sirena o humana de verdad el que quería comprobar pero no, no me salió la letra uff, yo sí quería ver bueno a ver, que vamos a ver ahí va la pregunta, la primera pregunta ¿qué son las sirenas? porque para mí es una cantiga donde yo he chupado en México ¿aceso se llama cierto? porque se llamaba así, aquí también hay bueno, la sirena es algo mitológico que proviene del mar porque ustedes saben que en el mar hay muchas especies que todavía no se han dado a luz todavía pero dicen que la sirena es algo que existe desde hace años antiguos y remotos porque fueron espíritus que Dios llevó para abajo de diablo y que esto es un país supuestamente yo no sé ¿cómo fue el diablo? ¿cómo fue el diablo? ¿cómo fue el diablo? la sirena tiene en manos como tipo de rana y la cola es como la de un pescado y son feas de cara el diseño de una sirena ya te digo la comparan con una mujer la mujer es más hermosa ¿y por qué a ti no te gustan? si son lo más hermoso que hay bueno, específicamente de que es hermoso no todo lo hermoso te tiene que gustar ¿lo crees? no, claro, y me gustan los feos pero con dinero o pelado así como el viejo feo el dinero es el tiempo de la proyecta a ver, pero ahí va Magui, ¿qué trae datos nos trajiste de la sirena? ok, mira, tú que sabes hay ciertas porque como todo son suposiciones por ejemplo en la antigüedad se creía se creía inicialmente ¿sí existían? bueno, yo creo que fue alguien que se hizo una imagen de algo como eso para darle algo al mundo algo más lindo algo independientemente hasta para los niños yo lo que yo creo hay película de Disney con sirenas no, pero yo creo que sí existieron pero con una historia oculta porque Disney siempre queda en una historia la hace oculta, ¿sabes? como la historia de Winnie Pooh la historia de la cenicienta siempre hay algo oscuro pero lo hacen ver diferente de color de agua la explicación más científica que yo he visto hasta el momento más razonable como nosotros que evolucionamos a través del mundo que fue evolucionando hasta llegar hasta donde estamos ahora porque no creo eso que sea cierto y según que esos monos emigraron al mar y allí evolucionaron no se sabe si es cierto o no porque hay videos que muestran a sirenas que dicen que son hechos, que son editados puede ser cierto o puede ser falso pero el océano es inmenso o sea, no hay forma de saber si es cierto si tiene fin es como la si no tiene porque no es la galaxia pero si no está estudiado completamente ¿qué por ciento conocemos de los seres? es como la historia es como la historia dicen que es como la historia de la Tántida o sea, la historia que estaba la ciudad que estaba encima del agua que se hundió toda eso es otro tema eso es otro tema lo que vamos a tocar sí, no, pero está relacionado con eso que parece que la gente que cayó para abajo se hicieron se convirtieron en sirena las sirenas del 2022 son ellas las bellezas estas de murales son las sirenas del 2022 sí, sí, pero ellas no están bonitas están feas sí, no, pero hay razón si tuviéramos feas dos oedones las hubieran contratado los oedones contratan los primeros que caigan a ver, pero a ver explícame porque eso es tan interesante ¿cómo que es un mono que regresó al agua? ok, evolucionó en el mar la teoría la teoría es que el ser humano que no creo en eso yo creo en Dios y creo que fue Dios que no creo yo también el ser humano se evolucionó del mono entonces dicen que una vez ya no a esta evolución terminar los monos fueron al mar al agua y entonces de ahí proviene que se hizo algo que no creo que existió se volvieron sirenas yo pienso que el tema de la sirena es alguien que se creó eso como te digo para darle algo al ser humano para que tuviera fantasías para que tuviera no sé una ilusión de algo y hay personas que sueñan con ser sirena sí también y se han vivido con las cooperaciones de mujeres que son como sirenas para ellas sobre nación de una fantasía y hay personas que han nacido se han visto casos de niñas que nacieron con las piernas pegadas pero no son sirenas pero se ven como sirenas es como que ya como que iban a nacer siendo sirenas o sea ya con un pequeño defecto no porque si tú la ves parecen sirenas no tienen ni dedos ni nada se ve como pero no tienen aletas o sea a ver para empezar es muy diferente pero tú has visto la película de la sirenita ¿cómo es la...? ah muy real en vida real y si es creíble y si son iguales y sobre todo es creíble es algo creíble la sirenita en cartón en caricatura y de hecho es porque por eso es que digo que la sirena no pienso que si existiesen fueran feas a ver yo siempre voy a ser el abogado del diablo vamos a ser honestos ¿no creen que yo era yo podría haber sido de mi antigua vida? un sirenito no, no un trito un viajero del mar ¿cómo se le llaman los que van en el mar? ¿al marinero? marinero pero yo creo que fuiste la ufra y estaba yo que estaba tijotero ¿cómo sigue? como siempre ¿qué es eso? aborracho entonces yo pensé que de lo que estaba ah bueno quizás quizás la teoría de la sirena fue eso yo estaba guardada como tú en el mar pero no puede ser pero claro que puede ser pero si hay mucho los marineros siempre lo han dicho y a decir verdad Víctor siempre anda caliente porque no es el rato a ver a ver recuerden que en el mar en el mar existen esas alicinaciones por el sol por varias razones existen alicinaciones en el mar así que no creo que sea yo no creo particularmente mi opinión es que existan las sirenas para mí no existen las sirenas lo que les estoy contando es que al otro día estábamos con Víctor en un lugar conmigo y le dije yo Víctor te calento la oreja si calentamela se la estaba calentando y nunca pasó de lo frío y nunca tuve una lección como en el 15 de la oreja y le calenté y todavía le pido todavía le pido pero estaba como sirena si ya estaba como sirena pero Víctor yo creo que estaba entre la cerveza o entre calentarse pero nunca se le calentó lo de eso y ¿quiere que le diseñe cómo se la va calentando? si por favor no, 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 no no, no, no entonces para acá ¿eh? ahorita se va a hacer el segundo yo me voy a calentar o si me voy a calentar más pero entonces es tu sirena yo me voy a calentar yo me voy a calentar yo me voy a calentar vení vení ah mira a ver cuando lleguemos otra vez allá nos vamos a ir intentamos ir conmigo yo tengo la tres ¿dónde? a cinco letras no te voy a decir yo no se salgan del tema a las cuatro yo creo que no vamos a regresar bueno entonces a las cuatro para mí es 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 como todos porque también en el lo que me dijiste tú afuera es que también hay sirenos un tritón si no como no, no, no o sea si, pero tal le dices tritón se le dice tritón ay, yo a veces me entendí como un tritón no, se le dice tritón tritón es la tritón sin tridente yo no sé tritón es la luna de la luna bueno, una de sus lunas pero mira ok, y qué significa tritón a los hombres a las sirenas se le dice a las sirenas mujeres se le dice sirenas y a los hombres se le dice tritón y hay hombres sirenos o qué en alguna forma se reproducen o lo van a hacer con un tiburón bueno, ya José José dijo que no cree en la sirena tú Angie yo tampoco tú yo soy creada y tú nunca yo creo en la ciencia si la ciencia no me lo pone ahí parece que la ciencia no, la ciencia la ciencia no ha comprobado nada y mientras no se comprobó los estudios dicen que quizás pudo haber existido pero no da nuestra de que existió a ver vamos a ser honestos siempre no, no a ver, comenta pero todas las acá es imposible la ciencia siempre se va a honestidad arranca algo que vaya contigo pero bueno no creo que no son hechos ok no, seguro ajá entonces pero no tiene ni idea a lo que cree que la vista se ve nunca nunca he encontrado unos restos siempre he encontrado restos de un animal de un de un dinosaurio sabemos que es un dinosaurio porque hay huevos no, sin esclare claro por lo menos deberá haber un crán en ese programa se ven un crán debería, exacto y se ven feos por cierto los dientes se ven feos pero es que el marino para eso pero eso es que yo digo que fue alguien que creó esa imagen de la sirena para darle al ser humano algo para el marino para el marino obviamente como le dije hasta los niños hay películas de Disney que tienen la sirena pero la muestra es como algo bonito como algo por eso es que digo bueno que la sirena como viene del mar hacen daño también porque si muerden algo así por eso es que las mujeres son tan lindas y tan malas aunque en ese programa que dice el marino porque dice que son malas las mujeres no, no, no digo porque a veces no quieren hacer lo que hacer en el hogar pienso yo que sea eso sí no, no este tipo es un machista de primera con todo el dinero que gana tiene hasta tiene hasta me tiene no, mira cállate cállate que don se le doy lo que pasa es que se le descanso unos días me castigó porque ellos siempre le pusieron la que en aquí y por otra vez disimuladamente dijo que yo llegaba muy tarde ¿y por qué es cierto? pero no nos detenemos del tema por ejemplo yo veo un documental muy vaya me encantó y él es un científico no es cualquier persona y lo estudió incluso se ve en un submarino y todo imágenes que hasta él grabó y se encargaron de silenciar y de decir que era mentira que todo es una falsa y se veía que era un hombre que no estaba inventando la historia por ejemplo como ejemplo te cito mira el FFACA cree en los aliens y en los extraterrestres y esas cosas pero no está comprobado la ciencia no tiene algo real que diga sin embargo tú crees en ello ¿por qué? porque la gracia es inmensa infinita y no tiene cómo estudiarlo por supuesto en el océano pasa lo mismo es inmensa si hay criaturas que uno no conoce que uno no sabe que existe y en el océano dicen que no hace poco que encontraron 250 especies no exacto a diario encuentran especies nuevas cierto hay muchos de yo sí creo claro que sí porque no está comprobado no está comprobado que existe tampoco que no puede o no ser una fan bueno yo la verdad sí no creo y no voy a cambiar mi hecho si nosotros ok mi teoría es si el mono sí porque estoy hablando yo no estoy hablando si el mono y por qué te quedo viéndome a mí ok porque yo creo que vosotros no voy a ser no voy a ser no voy a ser si el mono no voy a evolucionar en el mar porque actualmente en un bar no recuerdo dónde es pero hay personas que bueno ¿tú crees que tú crees que la evolución del mono crees que fue así? sí claro permítame señores hay un radio oyente aquí que quiere omitir su opinión hola 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 buenas tardes a toda la audiencia de Chismoso Show mi nombre es Abraham Alexander Morales este día este día he tenido la oportunidad y el gusto de ser invitado a hablar acerca de un poco del tema de las sirenas pero antes que todo me gustaría saludar respetuosamente a las presentadoras bellas presentadoras de Chismoso Show también a los caballeros seductores presentadores y en especial también al director general de este controvertido programa como lo de Chismoso Show el tema principal de esta tarde son las sirenas como muchos tenemos conocimiento las sirenas han existido desde tiempos remotos donde han existido normalmente en los ríos en los lagos ojos de aguas como le llaman nacimientos y son parte de nuestra naturaleza parte de nuestro mundo ya que el rol que desempeñan es atraer a los pescadores atraer a las personas que visitan los lagos los ríos y convertirse en las mujeres más bellas de este planeta para así poder devorarlos porque muchos tenemos muchos mitos muchas hipótesis pero en sí yo pienso un buen argumento ¿qué es un buen argumento? yo tengo que volver siguenas para lograr imagínate que son tritón con ellos ay tritón soy el yo no quiero que el devore de los que están siendo tritón porque tú tienes cara de devorar yo se sintió tan alegre cuando miro que él está diciendo saludable a todas a todos los que él necesitaba bueno pues tienes que saber algo yo no tengo plata aborrecido yo como quien sea de verdad eso me da la atención yo creo que si tú lo bueno obviamente yo lo veo igual bueno pero lo que él dijo es algo cierto las sirenas no solo están en el mar están en el lago en los puntos que nace en los ríos en todas esas cosas es cierto lo que él dice y bueno y el video y lo que está en el video porque el experto lo dijo muy en serio pero donde está el video yo no he visto ni uno bueno a ver que déjenme a los cuantanos si creen que venga el chico un mito es algo que la persona se crea se cree en su mente así que un mito de la Llevana también ah también a mí no se creen en ella porque ella le salió cuando era niña imagínate y yo lo escuché y sentí cuando yo escuché ella no me hablaba ella llora todos los días hasta que se orinó también llora las noches y rezo a diario también Dios para que el Señor me perdone su alma a ver yo puedo pensar que eso del programa puede ser cierto o sea ¿por qué no un mono puedo regresar pero es un animal no hablan nada o sea simplemente yo no creo que nosotros lo hayamos evolucionado del mono ¿por qué? ¿tú pareces una mono? no yo no parezco un mono tú sí pareces un mono tú ves al mono gritando y luego te ponemos un video tú dirías si el mono el mono si tiene relaciones con el humano no son los pero no son los y el mono el mono lo vestido te lo vale el mono ¿y por qué te queda mirando a Víctor? son nuestros primos los monos son nuestros primos tus primos tienen el 99.9% el que tengo aquí es tu primo la prima el mono son sus primos tienen un 99.9% idénticos a nosotros solo les falta relaciones entonces ¿queren las sirenas? no no si la evolución tú sabes de un mono que ya es humano ¿y nosotros? ¿por qué consideramos un mono? yo soy un mono claro yo no soy un mono no, yo no soy un mono claro aunque no tú eres un mono yo no soy 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 un mono yo no lo sabía bueno pero ahorita Maggie acaba de despertar mi lado masculino Hoy soy muy amable. Bueno, yo hago una pregunta para Fe, porque todo lo cree y todo lo sabe. El más culto de acá. Gracias. ¿Tú crees que la sirena sí o no? No. ¿Por qué? Eso es un mito, como dijo el señor acá, José. José. José, José. José, José. Ya se murió. Y hablando de José, ¿no? José que despide el programa de hoy. Despide a José. Sí, despide a José. José, invita a tu gente. Que se suscriban. Necesitamos gente de la comunidad. Que se suscriban, que den su opinión. Que digan si existen las sirenas, si no existen las sirenas. Particularmente yo creo que no existen. Yo lo que creo que existen son los dólares. Eso. ¡Sóquenlos!